bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con population one un juego que tenía muchísimas ganas de jugar ya sentado porque es un battle royal que bueno lleva horas aproximadamente juego dos o tres horas al día y bueno estar de pie no es que me cansaba mucho porque bueno hay que agacharse y todo lo demás pero en algún momento cansa entonces quería jugarlo más cómodo es decir sentado y lo voy a probar en esta oportunidad con el cyber shoes que bueno ustedes saben este juego todavía no es compatible con el cyber shoes va a tener compatibilidad próximamente así me lo han hecho saber los desarrolladores del cyber shoes pero ya acá fácil nos controlamos con la palanca del control y va a ser mucho más cómodo porque esta silla giratoria de cyber shoes estaba probando el juego y de verdad va mucho más fluido tienes más precisión más rapidez a la hora de recoger los objetos y de enfrentarte a los enemigos así que vamos a ver cómo son estas partidas usando parte del accesorios cyber shoes esto es population one desde la oculus quest 2 y usando el cyber shoes voy a jugar con el amigo jenzo acá así que vamos a ver qué tal las partidas por escuadrones seis escuadrones en esta ronda bueno lo que estaba diciendo que quiero mostrar sobre todo cómo funciona con la silla giratoria y como girar con la silla no me salió por girar en mi silla no pasó nada que diferente hay no sea de jugar de pie a jugar en la silla de la diferencia así que es como jugar en cualquier silla giratoria pero esa silla te vino con los cyber shoes sí claro la silla viene con el cyber shoes y ya pues nada tendré que esperar la review ya 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 bueno acá comienza la partida estoy jugando con el Rubén Amado, Jensou, Baña Como es ver, la posibilidad de girar acá en la silla que trae el Cybertuse es otra cosa Claro, hay que esperar como los desarrolladores comentaron Que van a tener compatibilidad con este juego próximamente Habría que ver la precisión La precisión sobre todo para este juego cuando es competitivo Pero acá he estado probando algunas partidas Y pues la verdad es bastante cómodo Además de que, como digo, a este juego se le invierten unas cuantas horas al día Y poder estar sentado ya es una gran ventaja Baja aquí, mira, mejor que te hayan matado porque así te reanimo y tienes más vida Sí, es verdad Yo debería matarme, me voy a morir aquí naturalmente y vamos a hacer lo mismo Camarada caído Venga Venga ¿Aquí en la ventaja? ¿Algo en la ventaja subconscious de la familia ¿Aquí acaba de tener una ventaja? ¿Y cómo no постоянно va a imparlo? Venga 2 2 2 2 4 3 5 7 7 10 9 Mierda, me he caído Le di por 16 A ver si puedo pillar a este A ver si puedo pillar a este A ver si puedo pillar a este Cuidado de esos padrones Uff A ver si pese a 16 Y otra vez 16 tambien le quité Cuidado Cuidado no está bien bajo inserio y no veo que tenga banana a coger el naipe se está curando no lo veo allá lo tiraste bien bien hay otro que está por aquí que me está disparando aquí está está aquí está aquí está aquí está volando hacia acá llegarte más rápido madre mía te quedaste a uno de vida que locura ok 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 Hay tres aquí, bueno están peleando, por lo menos tengo oportunidades de escapar Voy a escapar Una crea de móvil No, en serio Lo dije es que ya me encontraron No, 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 no